Ah, sube, hay que subir el escenario entonces, vamos a ver eso Gracias, muchísimas gracias, gracias a Locali, al recreo, muchísimas gracias Así es, así es Isamar, no te me vayas a caer, por favor, por favor Para todas las chicas que están vestidas de rojo, con mucho cariño De todas las flores, mira, así es, así es, para usted, para usted Nuestro de Guasamara, testigo de mis amores, testigo de mis amores Nuestro de Guasamara, testigo de mis amores, testigo de mis amores Tú no vas a estar sabiendo, la culpa que voy pasando, la culpa que voy pasando Tú no vas a estar sabiendo, la lucha que voy pasando, la lucha que voy pasando No tengo ni flaca, ni perro, ni gato Y como lo baila Isamar, ahí, abajito, eso ¿Qué voy a hacer con esta vida? Eso me refiero al cielo Y también para nuestra amiga Nadier, con mucho cariño Eso Suavecito, no bailes, suavecito Porque acá está, este re salioso, este re salioso Suavecito, ¿sí o no? Ya lo prendió aquí la comadre, ya lo prendió ya Vamos ahí Suavecito Suavecito, me llaman todos Porque no tengo pan en mi padre Solo solito había quedado En este hierbo de la lima A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? Soportaré La mala vida que estoy pasando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un gusto y un gusto y siempre diré Llamando a mis hereditos más ¡Ah, dime! A pelear del cielo y de mí Si eres un vida real Sácame de estos patates bajo mi corazón A pelear del cielo y de mí Si eres un vida real Sácame de estos patates bajo mi corazón ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Uh! ¡Hacérenlo! A Yavireña con corazón mío ¡Así es, así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Suavecito, suavecito la pandillada ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! 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 La dancial es cristalino, que te se ve en el amor ya Pazaná, mi guayadita, pazaná, mi guayadita A todas las horas te estoy buscando, por las noches te estoy consiguiendo ¿Dónde estarás, maldita? ¡De punteras, locas! ¡Eso! ¡Por eso vamos a hablar! ¡Rogarás! ¡Fegundo! ¡Vamos ahí! ¡Rogarás! ¡Fegundo! 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 Estas horas te estoy buscando como un tóxico que se mueve ¡Eso, Timi! ¡Dale, Timi! ¡Vamos, Timi! Por eso no eres ni chola robada Por eso no eres ni chola robada Por eso no eres ni chola robada ¡Eso! ¡Y se termina esta linda pandilla! ¡Eso! ¡Eso! Por favor, mojamos el tomco Es a este hombre que viene a servirnos un vasito de cerveza Gracias Es mi técnico santo, claro que sí Y a ese hombre que nos interrumpe nuevamente Gracias también Déjanos trabajar, hermano Por favor, déjanos trabajar Hermano, va tu música, por favor Todavía no termino de chamillar, hermano Por favor, si fueras tan amable Déjanos trabajar Bueno, de esta forma ya nos vamos a despedir El DJ nos está votando Aló, DJ, por favor Un poquito de respeto, gracias Un poquito de respeto, amigo DJ Un poquito de respeto, por favor, amigo Déjanos trabajar Si te incomoda nuestro trabajo Díganos afuera, por favor Sí, gracias, hermano Con mucho cariño Por favor Déjanos trabajar Bueno Este pequeño momento Se llama la despedida Y nos vamos de esta forma Gracias a los novios Isamar y Jonathan Arriba, 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 arriba Isamar y Jonathan Jonathan está en otra La verdad La verdad que sí Jonathan todo el día se le ha pasado hablando Yo solo quiero decir algo Tres rapos Isamar y Jonathan Es que Es que Es que Así que de esta manera Nos despedimos Muchísimas gracias Por poner la secuencia Gracias Gracias Isamar Gracias Jonathan Y también ¿A quién estamos agradecidos? ¿Por quiénes estamos aquí, amigo? Por Nadier y Lalo Lalo, ¿dónde está Lalo?